Hola, estudiantes de primer grado. La clase de hoy trata sobre palabras, words. Como ya saben, las palabras se dividen en varias categorías, una de ellas siendo los nouns, sustantivo, nouns, sustantivo, donde identifica a person, persona, person, persona, como mamá, mom, mamá, mom, y como papá, dad, papá, dad. También tenemos los place, lugar, place, lugar. Como casa, house, casa, house, escuela, school, escuela, school. Y por último, cosa, thing, cosa, thing. Tal como bola, ball, bola, ball, o puerta, door, puerta, door. Estas palabras se pueden seguir clasificando en otras categorías, que sería entonces a lo que entramos hoy con los antonyms, antónimos, antonyms, antónimos, y preposiciones, prepositions, preposiciones, prepositions. Comenzando con los antonyms, antónimos, la definición sería, are the opposite of words, son lo opuesto de una palabra, antonyms, antónimos, son lo opuesto de una palabra, opposite. Exemplos, un ejemplo, primero damos open, open, abierto. Su antonyms sería, close, close, cerrado. Segundo tenemos, up, up, arriba. Su antonyms sería, down, down, abajo. Tercero tenemos, in, in, adentro. Su antonyms sería, out, out, fuera. Cuarto tenemos, yes, yes, que sería, sí. Y su antonymo es, no, no, que es, no. Y por último tenemos, go, go, que es, adelante. Y su antonymo sería, stop, stop, pare. Utilizando uno de los antonyms, antónimos, antonyms, antónimos, como ejemplo, lee la oración, the door is open. La puerta está abierta, open, abierta. Su antonymo sería, the door is closed. La puerta está cerrada, cerrada. Continuando con los prepositions, preposiciones, preposiciones, preposiciones. La definición lee, words that tell you direction and place. Palabras que te dicen dirección, direction, dirección. Y place, lugar, place, lugar. Unos ejemplos de esto es, número uno, in. En, in, adentro o en, adentro o en. Número dos, on, on, sobre. Y número tres, under, under, debajo. Para el ejemplo de las preposiciones voy a utilizar la misma oración, pero voy a cambiar la preposición. Número uno, the cookie is in the jar. La galleta está en la jarra. In, in. Número dos, the cookie is on the table. La galleta está sobre la mesa. Sobre, on. Y número tres, the cookie is under the table. Con la ayuda de algún encargado vaya escribiéndolo en su libreta. Le voy a dar pausa al video e ir copiándolo en su libreta. Vaya practicando también en forma verbal las palabras que ya estaré enviando el módulo en la tarde, sino mañana temprano. Goodbye. Adiós.